Presupuesto Participativo. Sumate. Vos también sos parte. Implementamos el Presupuesto Participativo. A partir de junio, comienzan las Asambleas Barreales. Presupuesto Participativo 2010. A-mediop participativo.com.ar Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Programa Municipal de Fortalecimiento a Centros de Jubilados. Abuelos, todo vuelve. Con él, estamos remodelando más de 40 centros de jubilados. Sumamos más actividades para los abuelos. Y realizamos una gestión integral para la tercera edad. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Atención. Tomemos precauciones cuando cocinamos. Evitemos el contacto entre alimentos. Así impedimos que bacterias de unos contaminen a otros. Prevenir es fácil. Recuerde, cambiar de utensilios al cocinar carnes y otros alimentos crudos. Conservar los alimentos en recipientes separados y tapados. Guardar en la parte superior de la heladera los cocidos y en la inferior los crudos. Antes de cocinar y de comer, lavarse las manos con agua y jabón. Por consultas, comuníquese al 0800-333-1234. Más y mejor información. Nuevos suplementos. Cada dos meses, encontrá la revista municipal en la puerta de tu casa. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Más barrenderos para mantener limpia la ciudad. Programa Municipal de Higiene Urbana Barre Barrio. Sugerencias y reclamos al 0800-666-2538. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente.